La semana y el Congreso Capitalino aprobó la reforma para regular a las plataformas de hospedaje aquí en la Ciudad de México. Entre otras cosas, contempla que los anfitriones entreguen un reporte semestral a la Secretaría de Turismo y cumplan con obligaciones fiscales. El objetivo es fomentar la llegada de visitantes atendidos, atendiendo también sus problemas, como por ejemplo ya la famosa gentrificación, aumento de rentas, inseguridad, competencia desleal, falta de equidad fiscal y acumulación de basura. Y otros puntos que establece la regulación de las plataformas de hospedaje aquí en la Ciudad de México para anfitriones son el pago de impuestos, la inscripción en el registro turístico, también acreditar el seguro de responsabilidad civil, y garantizar limpieza, mantenimiento y asistencia telefónica, además de la publicidad extensa y sin dolo del espacio que ofrecen y brindar por supuesto información impresa de las condiciones tales como tarifa y depósito.